Bueno, pues creo que hoy tenemos una muy buena noticia que trasladaros, trasladarles a todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Decirles que venimos a anunciar que el próximo día 24, mañana mismo, miércoles, se va a poner en marcha la decimocuarta edición del Encuentro Estatal de Robótica Educativa con el nombre de Robocampeones. Entonces, decirles que para nosotros es un orgullo como ciudad el tener ubicado este encuentro, que a la vez es encuentro-competición de un aspecto tan importante como es el trabajo que desarrollan más de 2.000 alumnos de secundaria y de bachillerato de más de 55 institutos a nivel español. Así que, en definitiva, en los próximos días vamos a ser el epicentro de las tecnologías españolas por parte de los jóvenes de nuestro país y para nosotros nos enorgullece el que los tengamos aquí y que veamos muestras de lo que son capaces de hacer y de alguna forma disfrutar también con estas creaciones. Por mi parte, poco más que añadir. Luego, al final, si quieren, atenderemos a sus preguntas. Sí decirles, agradecerles y presentar a la mesa que hoy nos acompaña. Ya conocen a Isidoro Ortega, el concejal de Educación. También nos acompaña el presidente de Robocampeones, Víctor Gallego, y ya conocido director del instituto con el que colaboramos, el Jovellanos, Ismael, que es un placer que nos acompañéis hoy aquí para hacer esta presentación. Bueno, bromas aparte, deciros que comparto plenamente las palabras de Javier. Es un enorme orgullo poder realizar un evento de estas características por segundo año consecutivo en nuestra ciudad. No voy a repetir sus argumentos, voy a intentar reforzar una parte que creo que es determinante desde el ámbito de la Concejalía de Educación. Para nosotros es fundamental la colaboración con la comunidad educativa. Singularmente, lo estamos haciendo a través de proyectos de apoyo a todas las familias, con la mayor red de protección a los escolares de nuestra ciudad, a los centros educativos, con proyectos educativos, y esta legislatura hemos hecho un esfuerzo adicional, un empeño por fomentar los proyectos de innovación educativa, que como el que hoy venimos aquí a contar, pues se están poniendo en marcha en distintos centros. El Jovellanos siempre es atrevido, valiente, innovador, y nos propuso esta iniciativa, la acogimos, y bueno, aquí nos ha traído. El año pasado creo que pudieron ver todos ustedes la potencia de este evento, son impresionantes las creaciones y los proyectos que los alumnos de secundaria nos traen, y mañana espero que todos y todas estén ahí presentes para disfrutar de esta actividad. Felicitar a la asociación que ha trabajado durante todo el curso en este proyecto, especialmente quiero agradecérselo a Víctor, que ahora es docente en otro centro y que sigue apostando por Fuenlabrada, y nosotros sabe que esta es su casa y vamos a respaldar los proyectos que nos presenten con todo empeño y cariño. Nada más. Aquí un homenaje, sí, al trabajo. Siempre se habla de trabajo en equipo, pero antes del trabajo en equipo está el trabajo a secas, porque si no se sabe trabajar a secas, difícilmente podemos hacer el trabajo en equipo. En un trabajo en donde colaboran los profesores, colaboran las instituciones y colaboran los alumnos, junto con sus padres y madres, que todos están para arrimar el hombro en este trabajo colectivo. Pues bien, yo quiero hacer un homenaje aquí a Víctor Gallego Leforlot, que está aquí justo a mi lado, porque él es el padre o uno de los actores principales del acto que se va a desarrollar mañana, Robocampeones. Él tiene las condiciones de un líder, porque si esas condiciones esto no se podía llevar adelante. Es una persona que tiene ilusión, ilusión por llevar adelante las ideas. Es una persona accesible. Víctor Gallego Leforlot es accesible a todas las personas, estudiantes, profesores. Sabe lo que quiere. Así que cuando, por ejemplo, han pintado bastos para la asignatura, la materia de tecnología, no hay mal que por bien no venga, este hombre, junto con otros compañeros, ha sacado adelante la asignatura de robótica, que por cierto, se imparte, salvo que me digan lo contrario, única y exclusivamente en Madrid. De manera que, a lo mejor ha sido hasta una buena idea lo de adelgazar la tecnología, porque de esta manera se potencia la programación y robótica. Y desde hace años, cuando ya la Universidad de Rey Juan Carlos tiró la toalla con el tema de Robocampeones, pues aquí está don Víctor Gallego Leforlot para recoger la bandera del suelo y ponerla en todo lo alto. De manera que mañana vamos a ver un espectáculo increíble. Pero es un espectáculo que ha sido lanzado por el presidente de la Asociación de Robocampeones, que tiene su sede en el Instituto Jovellanos, porque sabía lo que quería, y en estos tiempos que corren, además, sabe cómo conseguirlo. ¿Capichi? Sabe cómo conseguirlo. De manera que ha conseguido, hechos son amores, que haya una materia que se llama programación y robótica, en la Comunidad de Madrid, y además, por no sé cuántos años consecutivos, pone en pie, con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que siempre está presto a reconocer el valor de las personas, a ponerla en el Fernando Martín, que es lo más grande que tenemos ahora mismo aquí, ¿verdad? Bueno, porque me sentiría ofendido si no fuese. De manera que esto es un homenaje precisamente a un individuo, y que este individuo, lógicamente, él solo no lo podría hacer, pero las ideas las ha tenido, ha tenido la ilusión de llevarlas adelante, y ha tenido el entusiasmo de comunicarlo, porque sin entusiasmo no se puede hacer gran cosa. Y los alumnos, los alumnos tienen que compartir este entusiasmo, esta alegría por diseñar cosas. Todos nosotros, en la escuela, hemos aprendido a leer y a escribir, y algunos ya escriben poesía, no se lo pierdan, ¿eh? Capichín. Y otros novelas, y otros pintadas, y otros proclamas. Y cuando aprendes el ABC de construir robots, te puede surgir poesía, sí señor, y prosa, vaya, te puede surgir cualquier cosa. Y mañana ustedes verán que alumnos han tenido ideas con ese lenguaje básico para poner en marcha estas máquinas, y uno no deja nunca de sorprenderse de la habilidad y de la imaginación. De manera que los alumnos tienen que tener ese entusiasmo. Pero naturalmente, repito lo del año pasado, es decir, al final hay que poner los pies en la tierra. Y los alumnos, una vez que ha pasado el entusiasmo inicial, porque inventar es difícil, complejo, fracasos, se aprende del fracaso, se aprende de no salir las cosas bien, ahí tienen que poner el esfuerzo, ahí tienen que poner el sacrificio, y ahí tienen que poner la disciplina, para volverse a levantar, después de que ha puesto todo, pero aquello no se mueve. Y hay que volverlo a desarmar, y hay que volverlo a poner en marcha, y para eso hace falta esfuerzo, para eso hace falta sacrificio, y para eso hace falta disciplina. Quiero al Ayuntamiento de Fuenlabrada el apoyo sin el cual no podríamos hacer esto, al Instituto Jovellanos el apoyo de siempre que ha tenido con las ideas de algunos que hemos estado intentando trabajar con nuestros alumnos de una forma diferente. Hemos querido siempre, en el Jovellanos, durante estos años, que los chicos aprendieran haciendo, no que aprendieran solamente por la transmisión de conocimientos. Afortunadamente, efectivamente, la asignatura de la que somos profesores, los miembros de la asociación, pues ha evolucionado, ha cambiado, y hoy en día se ve como innovadora, y nosotros somos los que tenemos que formar a esta nueva generación, pues como ha dicho Ismael, en la disciplina, en el trabajo, en el esfuerzo, en la no frustración por fracasar, y en sacar del fracaso una lección. En fin, los aspectos técnicos de mañana, mañana el Robo Campeones se constituye como cuatro pruebas competitivas, y luego hay una prueba libre, que para nosotros es la más querida, aunque no siempre la más apreciada por los alumnos. Tenemos unas pruebas en las que los robots luchan entre ellos, unas pruebas de sumo, otras en las que tienen que hacer, bueno, pues una serie de misiones, como seguir una línea, este robot sería un robot para seguir una línea a toda velocidad, y luego en la prueba libre lo que tenemos son 150 proyectos, cada uno de una naturaleza, bueno, ahora mismo no las conozco, mañana me sorprenderá, pero bueno, proyectos desde ayudas a invidentes, que tuvimos el año pasado, huertos automatizados, drones, un poco de todo. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Pues los chicos al principio del curso, con sus profesores, enuncian qué es lo que les haría ilusión hacer, y entonces se van formando durante todo el curso, y realmente Robo Campeones es la guinda a todo esto, el poder presentar algo que ha salido de sus mentes, que han construido con sus manos, y que ahora están bien contentos de mostrar a toda la comunidad y a la sociedad. Vamos a crecer en número de asistentes, en número de centros, bueno, lo que era la vocación de la asociación, que era un poco llevar la robótica educativa a la asignatura de tecnología, ya la conseguimos, digamos que legalmente hace dos años, ahora lo que queremos es que cada vez haya más gente que trabaje, realmente, Ismael o alguien ha hablado antes de 2.000 alumnos, no es realmente el trabajo sobre 2.000 alumnos, 2.000 alumnos son los que pueden venir aquí a mostrar sus proyectos, pero, por ejemplo, yo trabajo ahora en el Carpe Diem de Fuenlabrada, pues nosotros vamos a llevar a concursar del orden de 100 alumnos, pero han trabajado en ello 400 alumnos, 300 no han podido porque no tenemos sitio, necesitaríamos el Bernabéu o algo así, para poder meter todo. Entonces, la idea es crecer siempre, pues en calidad de los proyectos, en seguir haciéndolo accesible para que los profesores que todavía no han adecuado su formación a lo que es la nueva asignatura, pues tengan un gancho o algo a donde aferrarse, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Hay mayor cantidad de robots y seguramente los proyectos sean cada vez mejores. ¿Y esos proyectos que intentan reparar? Sí, muchas de ellas. Esto se nos ha preguntado alguna vez, el hecho de si esto se podría patentar, algunas cosas y tal. Bueno, los chicos realmente son chicos que tienen entre 12 y 17 años. Muchas de las cosas ya existen, pero la ilusión es que ellos se informan y consiguen hacer ellos algo que puede que ya exista, ¿de acuerdo? O que se hayan basado en algo que han visto. Realmente, que yo conozca, no se ha llegado a patentar nada. Pero, bueno, son la propia satisfacción del chico de ver que ha ayudado a su compañero invidente de clase con algo que ha podido hacer, que ha sido él capaz de hacer. Bueno, con eso nosotros ya estamos contentos. No necesitamos ni monetarizarlo ni nada más. Ahora, desde tecnología, es una asignatura que ha existido siempre. Ahora, con la implantación de la LOMCE, se permitió que las comunidades autónomas hicieran asignaturas propias de cada comunidad. Y entonces, en Madrid evolucionó de esta asignatura a tecnología, programación y robótica, que se imparte en todos los cursos de secundaria. En España sigue existiendo la asignatura de tecnología en las comunidades, en todas las comunidades. Nosotros llegan al... Mañana al concurso llegan de cuatro comunidades autónomas, alumnos de cuatro comunidades. Solo Madrid tiene una asignatura, digamos, específica.